Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa cita previa. Hoy les vamos a hablar del cáncer de próstata, un cáncer, el cáncer más común, fíjense, entre los varones. Los urólogos insisten en sus revisiones anuales para la detección precoz, que es muy importante. De ello vamos a hablar, pero también de las gafas no homologadas y del peligro que puede causar en nuestra visión. Nuestra dietista Ana Mate nos va a seguir dando consejos de alimentación y además no se lo pierdan porque debido a su décimo aniversario también como dietista y de que vamos acabando ya este programa de salud, esta temporada, vamos a regalar una impresionante cesta de frutas. Luego se lo contamos. Bienvenidos. Este pasado sábado se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata. No se conocen todavía sus causas por las que se produce. Además no da síntomas hasta estados bien avanzados, por lo que es fundamental su detención precoz. De ello vamos a hablar con el urólogo Emilio Gutiérrez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El año pasado decíamos, no también sobre estas fechas, el aumento en la prevalencia de este tipo de cáncer. ¿Ha aumentado? Sí, sigue aumentando porque el problema se cree que es que lo diagnosticamos mejor, más precozmente, pero también hay estudios que dicen que en realidad sí está aumentando. Entonces se supone que hay factores medioambientales que pueden estar afectando. No se conocen, la verdad es que no se conocen. Hay causas genéticas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay familias afectadas. Yo ya he operado a padres, hijos y hermanos. Es decir, que algo indudablemente hay genético, ¿no? Porque si no, no sería así. Pero también se cree que está aumentando por algo que hoy por hoy desconocemos. Sí que ha aumentado también la supervivencia. Actualmente, Emilio, una tasa alta de curación, ¿no? Muy alta, sobre todo con todos los cánceres. Si tú lo coges precozmente, si lo diagnosticas rápidamente y lo tratas, las posibilidades de curación son muy altas. Nosotros ahora en las campañas que hacemos, y gracias a vosotros también por vuestras campañas, del diagnóstico precoz del cáncer. Porque un cáncer de próstata cogido a tiempo se cura. Ni más ni menos. Tenemos unas tasas de curación ahora alrededor del 85%, que son altísimas. Pero sabemos que es cogido precozmente, tiene una tasa prácticamente del 100%. Pero hay que cogerlo. Esa detección precoz, ¿no? Claro. Los protagonistas son los hombres y sobre todo insistís en esa revisión anual. ¿Qué es lo que aconsejáis? En principio, los hombres, a partir de los 45 años, todos los hombres, y de los 40 sí hay antecedentes familiares de cáncer de próstata directos, padres, hermanos, tíos. Pero si no, a los 45 años hay que acudir al médico. Tienen que hacer un análisis, un análisis del PSA, el antígeno específico prostático, un análisis de sangre, igual que te haces la glucosa y el colesterol. Un tacto rectal, que propongamos, seguimos insistiendo con lo del tacto. ¿Por qué? Porque primero nos da mucha información sobre cómo es la próstata. Y segundo, sabemos que hay cánceres de próstata que no elevan el antígeno específico prostático. Los análisis son perfectos, pero al hacer un tacto detectas algo que te hace sospechar y entonces haces una biosea. Y luego una ecografía, porque la ecografía no solamente de la próstata. O sea, vemos la vejiga, vemos el riñón, piensa que nosotros también somos los cirujanos oncológicos del cáncer de riñón, del cáncer de la superrenal, del cáncer de vejiga, todo eso lo vemos en una ecografía urológica. Con lo cual yo creo que merece la pena una vez al año los varones pasar por ahí. Igual que vosotros pasáis por el ginecólogo, bueno, pues a los hombres nos está costando, como también costó a las mujeres hace 40 años, costó mucho. Bueno, los hombres cada vez vamos más al urólogo, cada vez vamos más al médico para hacer el diagnóstico precoz. Has hablado de tres importantes, la revisión, una revisión con analítica, una ecografía y un tacto rectal. ¿Sigue habiendo ese pudor, Emilio, a la hora de hacer esta prueba? Todavía lo hay, todavía lo hay. O sea, es decir, hay gente que le cuesta pasar por el tacto y digo, no, pero otra vez, ya me lo hizo usted el año pasado, ya, pero es que en un año puede pasar de todo, puede cambiar. Cada vez son menos los hombres que se niegan. Todavía hay algunos que no quieren hacerse el tacto y de hecho algunos no van al urológico por eso, ¿no? Pero bueno, el tacto rectal es algo, desde luego comparado, un estudio ginecológico y un tacto rectal es que no tiene nada que ver. O sea, el tacto rectal es una cosa de segundos, es decir, no es doloroso, no molesta y bueno, y nos da, insisto, mucha información. ¿Está siendo detectado cada vez en hombres más jóvenes? Sí, también, precisamente por eso, porque la gente joven cada vez va más a nosotros. Es ahí, además, donde tenemos el campo de batalla actualmente. Piensa que nosotros en este momento estamos operando muchos cánceres en gente de cuarenta y pocos años. Eso antes era impensable, impensable. Pero es que, precisamente, en estos hombres hay que tener mucho cuidado porque es cuando el cáncer puede crecer rápidamente en gente joven. Entonces, hay que detectarlo pronto, tratarlo pronto, o seguir la evolución en algunos tipos de tumores, seguir la evolución o tratarlo con cirugía o sin cirugía, con otras técnicas y, por lo menos, así sabemos que ese hombre tiene expectativas de vida largas. Su tratamiento, ¿no? Hablabas de cirugía o no. ¿Suele ser la cirugía? Es, en algunos casos, la cirugía, en otros, la radioterapia, a través de todas sus posibilidades, radioterapia externa, braquiterapia por medio de agujas radioactivas. Y en la cirugía igual, es decir, cirugía abierta, todavía hay muchos centros que prefieren la cirugía abierta, la prostatectomía abierta, prostatectomía laparoscópica. Hoy por hoy nosotros ofertamos las dos en mi servicio, tanto abierta como laparoscópica. Y ahora estamos luchando por el famoso robot Da Vinci. El robot Da Vinci es un gran equipo, no opera solo, el robot, mucha gente se cree que el robot opera solo, el robot es cirujano dependiente. Es decir, el que opera es un cirujano que está en una consola dirigiendo el robot. Pero indudablemente, pues tiene una visión tridimensional, elimina el posible temblor, los movimientos que tú puedes hacer, el robot los hace de 360 grados, tiene muchos brazos para operar y ayuda al cirujano. Con esa visión, pues puedes detectar los nervios, por ejemplo, erectores de la erección en los varones tan jóvenes. Tú piensas que un hombre de 42 años y le dejas impotente es una desgracia. Entonces, con el robot tú puedes ver esos nervios, liberarlos para poder quitar la próstata y conservar el nervio. Con la cirugía laparoscópica es difícil, lo intentamos, pero es muy difícil. En Castilla y León no hay ningún robot, en el País Vasco hay 6, en Cantabria hay 2, en Madrid van a poner 7 y a nosotros nos están hablando de que van a poner 1, creemos, en Castilla y León. Claro, Valladolid, Salamanca y nosotros estamos intentándolo. Yo quiero traérmelo para acá, está claro. Que el primero Da Vinci se ponga en Burgos, en el hospital universitario, para eso tenemos el hospital que tenemos. Entonces, quiero traerlo, pero me tocará pegarme con más de uno. Bueno, pues ojalá, ¿no? Y como bien dices, después del hospital, ¿no? Que tenemos, qué mejor, ¿no? Que tener esa nueva tecnología. ¿Qué ventaja supone también para el paciente, no? Porque comentabas la impotencia, ¿no? Claro. Quedarse finalmente en ese estado es una de las causas más problemáticas, ¿no? La incontinencia, que tratamos de minimizarla también con láparo, pero también con el robot. Ten en cuenta que al ser los movimientos más finos, el manejo de las agujas, cuando vas cosiendo el cuello de la vejiga a la uretra, porque has quitado todo lo que había en medio, que era la próstata, todo eso lo haces con más seguridad con el robot. La visión es mucho mejor y luego, sobre todo, a la hora de la potencia sexual, hay una clara diferencia entre el robot y la laparoscopia. Ya te digo que nosotros, yo tengo un servicio donde tengo unos compañeros que hacen una excelente cirugía laparoscópica, creo que somos de los mejores servicios en eso, pero claro, cuando ves, te enfrentas al robot. Mira, hace poco estuve en un congreso en Uruguay y me sorprendió, o sea, ya la gente no habla de cirugía abierta y laparoscopia, ya nadie habla de laparoscopia, hablan de robots. Ahora hay robots por todos los lados, en Estados Unidos, por supuesto, pero es que ahora vas y te operan de robots en Uruguay, te operan en Paraguay, te operan donde se quieran, todo el mundo tiene robots. A nosotros nos está llegando porque vale muy caro, vale dos millones de euros. En ese sentido, siempre hemos estado más atrasados. Claro, pero tenemos que ir ahí, es el futuro, está claro que es el futuro. Y si el futuro se adelanta en Burgos, ¿por qué no? Yo creo que nos merecemos eso, ¿no? Pues ojalá no haya ese robot Da Vinci. ¿Va a seguir aumentando, creéis o tenéis esa perspectiva, el cáncer de próstata? Mientras no se descubra exactamente la causa, sí. El problema, la gente está luchando, hay muchísimos equipos en el mundo en este momento, en estudios de saber dónde está el origen del cáncer de próstata. Te he hablado de genética, pero igual se habla de alimentación, porque, por ejemplo, se ha visto que en negros americanos es muy frecuente, pero en cambio en negros africanos no es tan frecuente. Entonces, claro, son nietos o bisnietos. Es decir, ¿qué ha pasado cuando ha llegado a los Estados Unidos? Es decir, hay indudablemente factores medioambientales que todavía no se conocen. Se están haciendo muchos estudios y, bueno, tarde o temprano descubriremos y entonces cambiará. Hoy por hoy lo único que podemos hacer es adelantarnos a los acontecimientos, estudiar frecuentemente a los varones y en el momento que detectemos células tumorales o vigilarlos si son muy poco agresivos, porque sabemos que la historia natural del cáncer puede ser muy lenta en algunos pacientes y en otros inmediatamente tratarles para salvarles la vida. Pues conseguir, ¿no? Bien se ha conseguido con las mujeres, como decías, Emilio. Ir a una consulta anual, ¿no? Hacerse una mamografía. Ha salvado millones de vidas, eso. Esperemos, ¿no? Que llegue, aunque sí que es cierto que tú lo ves en consulta todavía. Hay muchos hombres, ¿no? Que se niegan. Que les cuesta. Ir al urologo debido, ¿no? A esa prueba, a ese tacto rectal que como hemos quitado aquí también, ¿no? Ese miedo, ese tabú que se tiene. Gracias de verdad por habernos acompañado. Un placer, y gracias a vosotros. Vamos a seguir viendo más noticias porque ya saben que la pasada semana se celebró el Congreso Nacional de Urgencias donde también 800 alumnos participaron en un macrotaller. Los escolares aprendieron a realizar reanimación cardiopulmonar básica bajo el lema a tus manos pueden salvar una vida y les enseñan a actuar ante una parada cardíaca que es importantísima. Identificar una parada cardíaca y saber realizar la secuencia de compresión y ventilación con masajes cardiovasculares y boca a boca, estos sencillos pasos salvan vidas. Está demostrado que cuando nos encontramos un paciente que ha empezado a hacer una reanimación temprana por parte de cualquier persona en la calle, la supervivencia de esos pacientes es muchísimo mayor. No sé decirte ahora mismo cifras, pero nosotros la experiencia que tenemos es que paciente que ya cuando llegamos empezamos a hacer RCP, paciente que tenemos más claro, que tiene mucha más posibilidad de que sobreviva. En esta práctica participan medio centenar de instructores de reanimación cardiopulmonar y 50 muñecos se ponen a disposición de los escolares para que se familiaricen con la reanimación. Si llega a los críos es una cosa que les llama la atención, es una cosa que les gusta, nosotros les planteamos la importancia que tiene este tipo de prácticas, sobre todo hasta que llegan los primeros servicios de emergencias, que esos tiempos les inculcamos que es un tiempo vital que necesitamos, que la gente empiece a hacer RCP hasta que llegan los servicios de emergencias y comienzan a hacer un soporte vital avanzado. Una práctica muy desconocida pero muy importante que no está incluida a nivel global en el currículum escolar español. En España estamos un poquito a la cola de otros países porque en muchos países se enseñan las escuelas. Aquí en España desde luego estamos desde la sociedad científica que representamos el intentando que se enseñe ya en las escuelas como así sucede en algunas comunidades autónomas, no en todas. Este macrotaller fue uno de los actos organizados la semana pasada con motivo del Congreso Nacional de Medicina de Urgencia y Emergencia que se celebra en Burgos. Y siguiendo con este congreso, el viernes por la tarde el ruido de los disparos sobresaltó a más de uno. Burgos vivió un tiroteo ficticio en una cafetería tal y como sucedió hace unos meses en París. Este simulacro permitió a los servicios de emergencia desplegar todo su potencial y coordinación. Vamos a verlo. Tiroteo en una cafetería en pleno centro de Burgos. Dos terroristas encapuchados entran a toda velocidad y disparan a bocajarro contra las personas que se encuentran en el lugar. Un simulacro de un atentado terrorista con un tirador. Algo muy similar a lo que ocurrió en Francia hace poco, que una parte del atentado transcurrió cuando unas personas salieron de un coche y se learon a tiros contra los de una cafetería. Los terroristas huyen de la cafetería y se esconden en un edificio, el cual explosiona minutos más tarde. Los primeros en llegar al lugar del atentado son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que deben comprobar la llamada zona caliente antes de dejar entrar a los servicios de emergencia. No podemos entrar nosotros en un sitio en el cual puede seguir habiendo tiros. La policía nos asegura la zona y luego nosotros lo que hacemos es la atención sanitaria. En total hay 12 heridos ficticios, los cuales son identificados y distribuidos según la gravedad. Los pacientes graves son los que etiquetamos como rojos, que son los que atendemos primero, luego los amarillos, que son menos graves, y luego los verdes, que son los que puede deber a su asistencia un tiempo. Alrededor de 50 efectivos han participado en este simulacro, que ha permitido afinar la coordinación entre sus servicios. Pues ya está aquí con nosotros nuestra editista Ana Matem. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches, Rero. Luego vamos a decirles cómo pueden participar en el concurso que vamos a hacer durante toda esta semana. Pueden participar porque el próximo lunes daremos aquí, bueno, mejor dicho, Ana, nos va a dar una pedazo cesta de frutas, ¿verdad? Eso es, la vamos a sortear. Con su décimo aniversario, además, como dietista y que va terminando ya el programa de salud. Pues les vamos a regalar, de agradecimiento, Ana les quiere regalar una cesta de frutas. Luego les diremos en qué consiste este concurso. Pero antes vamos a hablarles de la dieta mediterránea reduce el riesgo de fracturas óseas que sufrirán un tercio de mujeres y una quinta parte de los hombres, según las conclusiones que acaba de realizar el Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Les hablamos de la osteoporosis que sufren cerca de 2,2 millones de mujeres españolas, pero que solo una de cada cinco se trata de manera adecuada. Hay que decir que la alimentación cumple un factor muy importante, Ana, pero no lo es todo. Pues no, como tú lo dices, no lo es todo porque la alimentación es muy importante, además algo que se tiene en cuenta y se ha demostrado es que las mujeres que durante su vida han llevado una alimentación sana y equilibrada, basada en lo que conocemos todos como dieta mediterránea, tienen un riesgo menor a padecir esa osteoporosis o esa cantidad de fracturas óseas que se pueden producir que aquellas personas que realmente llevan como una alimentación desequilibrada. Entonces lo bueno es llevar una alimentación equilibrada, pero no obstante tiene que ir acompañado de la medicación oportuna ya que no deja de ser una patología como es una hipercolesterolemia o una persona que tenga hipertensión, porque si no, no conseguiríamos una densidad o sea adecuada. Dieta mediterránea, que abunde sobre todo el qué. El qué, pues las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, eso sí que no puede faltar, y los granos integrales, o sea, el arroz integral o todo lo que vayamos a utilizar de grano integral. Y de formas culinarias, como siempre decimos, pues que no sean muy grasientas. Utilizamos aceite de oliva, pero de forma moderada, que no sea en plan de aceite de oliva es bueno y podemos consumir en cantidades industriales. ¿Dentro de las verduras? A ver, dentro de... bueno, tú lo has dicho, las verduras es lo que más destaca, en lo cual cabe destacar las verduras de hoja verde, pues yo qué sé, lo que conocemos como las espinacas, las acelgas, la col rizada, el cardo, todo eso tiene unos niveles de calcio bastante importantes, pero cabe destacar que no solo hay que buscar una alimentación que sea rica en calcio, ¿vale? Para tener una densidad óptima y tener unos huesos fuertes, también hay que tener unas cantidades adecuadas de magnesio y de potasio, ¿vale? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Normalmente los alimentos suelen compaginarse mucho los unos con los otros para conseguir ese objetivo. Las verduras es algo que es lo que más cabe destacar dentro de la alimentación mediterránea para conseguir esa salud óptica, pero también tenemos para destacar como son las legumbres, pero siempre se destaca un poco más la soja, aunque también están los garbanzos, las lentejas o las alubias que todos conocemos, en los pescados cabe destacar los que son enlatados, las sardinas en atún o el atún que tenemos en aceite, que consumimos con ensaladas o algo así, pero también el salmón o las anchoas, lo que es el pescado azul sobre todo. Los frutos secos, cualquiera de ellos de su variedad que los conocemos, pero en su estado natural y cabe destacar mucho lo que son el lino y el sésamo, que el sésamo además tiene muchísimo aporte de calcio y lo podemos utilizar a la hora de condimentar una ensalada o de echarlo en la verdura o incluso en la leche, podemos jugar con ello y también dentro de los frutos secos cabe destacar, dentro de todas las almendras. Dentro de la leche que tiene calcio, ¿por cuál hay que optar? Pues la mejor opción es la leche desnatada o leche descremada, ¿por qué? Porque es una manera que se les reduce el aporte de grasa, pero se aumenta el aporte de proteína. Si queremos buscar que esté enriquecida en calcio, podemos coger las que están enriquecidas en calcio, porque al final eso es que se le extrae el calcio a cierta cantidad de leche y se le unifica a esa leche que nosotros vamos a consumir. Por eso es cierto que la cantidad de calcio es mayor a lo normal en aquellas leches que son enriquecidas en calcio, pero también lo que son los derivados lácteos tienen bastante cantidad de calcio. En los quesos, por ejemplo, los quesos curados, pero siempre hay que controlar la cantidad que comemos porque si no el aporte calórico o el aporte de grasa se nos dispara. Que la leche además es importante tomarla, que ya desmentimos aquí, ¿verdad? Sí. Ese rumor de que siempre dicen que hay una edad que no hay que tomar leche porque no es buena. Pues es buena en todas las edades, como estuvimos explicando aquí, porque al final tiene ciertos beneficios que salvo que tú tengas una alergia a la proteína de la leche de la vaca o una intolerancia lactosa, es bueno consumirlo porque tiene propiedades que gracias a Dios los mamíferos somos capaces de asimilar, lo que son los humanos, que otros mamíferos no son capaces de asimilar después de la lactancia materna. Y además que hoy en día hay variedad de leches, ¿verdad? Que también lo hemos comentado, leche de avena, leche de almendra, para todos aquellos que no les gusta, sobre todo la natural. O que sean vegetarianos, eso sí, se puede optar por ello. Hay que, como siempre, en cantidades moderadas todo lo que nos has dicho, ¿verdad? Eso es, siempre en cantidades moderadas, ni excedernos ni quedarnos cortos. Y sobre todo destacar también lo del tema del magnesio y el tema del potasio, que también es muy importante para el tema de la densidad ósea. Pues Ana, danos un menú. Ahora como viene el veranito, pues vamos a dejar sobre todo las cucharas un poco de lado y ahora podemos jugar ya más, ¿no? Con cosas frías y más apetecibles. Pues en el desayuno yo me tomaría el vasito de leche fría, pero bueno, el que está acostumbrado a su café con leche calentito se lo puede tomar tranquilamente. Y vamos a hacer en plantita mediterránea, pues con nuestro trocito de pampero de barra, con jamón serrano y con aceite de oliva, ¿vale? Para desayunar algo salado. Para media mañana vamos a tomarnos una fruta de temporada, como es un melocotón, pero lo podemos cambiar por albaricoques, por nectarinas o paraguayos, lo que más nos guste, lo más apetecible. A la hora de comernos vamos a hacer una rica ensalada de pasta, donde en gran cantidad vayan las verduras, que no vayan los complementos que tenemos que echar del surimi, el atún y todo eso, aunque lo echemos, pero que sea en menor cantidad. De segundo plato, o muslo de pollo asado, o un bistec de pollo de hacer a la plancha, vuelta y vuelta, en plan rápido, si no tenemos tiempo. Y de postre, pues vamos a utilizar un trocito de sandía, ¿vale? Una rodaja grande de sandía. Para marendar, un yogur con unas cerezas, ahora que están también de temporada. Y para cenar, pues vamos a meter ese salmón, que además es rico en calcio, al papillot, que se hace con patata y zanahoria, que lo podemos poner, si no queremos hacerlo al papillot, ponerlo de guarnición. Y de postre, pues un trocito de piña, de piña natural en su jugo, lo que cada uno prefiera. En la ensalada de pasta, ¿qué nos recomiendas echar? Pues lo primero, verduras, yo echaría tomate, echaría cebolleta. En crudo, en crudo, eso es. Lo que es una ensalada de tomate, cebolleta, pepino y pimiento, y luego utilizar siempre, pues a lo mejor atún, o si queremos huevo cocido, algo de proteína, alinear con aceite, vinagre y sal, y listo para comer. Y además, podemos hacer un bol grande, que no sirve para dos o tres días, ¿verdad? Eso es, perfectamente, se conserva perfectamente el frigorífico, eso no hay problema. Bueno, pues ahora sí, pueden participar en este concurso, ¿no, Ana? Así que síganos, vamos a ponerle ahí en pantalla nuestras páginas de Facebook, Ana Mate Dietista y Cita Previa, que nos pueden seguir. Que solo simplemente tienes que dar a Me Gusta, compartir el comentario que vamos a hacer, y durante toda la semana, pues pueden ir participando, síganos en Facebook, como hemos dicho, en Cita Previa y Ana Mate Dietista. Y el próximo lunes, aquí, les diremos quién ha sido el ganador de esa pedazo cesta de fruta, que va a ser muy apetecida. Ana, gracias de verdad por acompañarnos. Gracias a ti, Vero. Nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y seguimos aquí con más cosas. ¡Gracias! Y seguimos con más cosas aquí en Cita Previa. Los ópticos optometristas de Burgos advierten del impacto nocivo de las radiaciones ultravioletas en nuestros ojos. Problemas visuales, conjuntivitis, dolores de cabeza pueden estar producidos por la utilización de gafas no homologadas y sin calidad. Esta noche vamos a hablar de ello con la delegada provincial del Colegio de Ópticos y Optometristas de Castilla y León, Enar Conde. Muy buenas noches. Hola, buenas tardes. Bueno, nos queremos, Enar, ir a la moda muchas veces, ¿no? Pero esto puede pasar factura. Sí, el problema es comprar artículos que no se corresponden con lo que pensamos que llevamos o que pretendemos simplemente presumir o pensando que vamos protegidos y eso a veces no es cierto. Las gafas no homologadas, Enar, ¿qué problemas nos pueden ocasionar en nuestros ojos? Yo creo que lo primero que tenemos es que entrar un poquito en cuestión. En España hay un movimiento anual de cerca de 22 millones de gafas. De estas, cerca de un 60% se venden en pequeños bazares o top mantan, un 60% es una gran cantidad. Y hay que tener en cuenta que de todas estas, más del 93%, un análisis de la Universidad Complutense de Madrid ha descubierto que o los filtros no son adecuados o llevan graduación o tienen aberraciones. Entonces, el usuario se piensa que está llevando algo que le protege del sol cuando realmente lo que está haciendo es muy al contrario, perjudicarse. Patología que nos puede producir, pues nos puede dar como poco una conjuntivitis, nos puede dar una queratitis, nos puede dañar la córnea que es la superficie de fuera del ojo, incluso puede permitir que los rayos de sol penetren mucho más adentro y hacer que tengamos unas cataratas tempranas o un problema de retina, que eso es muy serio. Claro, estos problemas se dan a corto plazo, pero... Algunos son incluso a largo plazo, porque es un efecto sumativo. Esto es como el sol que recibimos de la piel. No somos conscientes de que el sol que recibimos en la piel es el mismo que recibimos a través de los ojos. Ahora mismo yo creo que sí que hay mucha cultura de darme crema solar, darme protección solar para evitar las manchas, para evitar las quemaduras, incluso para una manera de protegernos contra el posible cáncer de piel que nos produce el sol. Pero esa misma radiación la estamos recibiendo en los ojos. Como poco lo que tenemos que llevar son unas gafas de sol adecuadas. No ya la moda, se puede llevar una cosa, como dicen, fondo de armario, una cosa clásica, pero que de verdad nos proteja. Claro, en muchas ocasiones el precio influye, ¿no? Pero una gafa buena no tiene por qué tener unos precios desorbitados. Es que puedes encontrar gafas de sol de más de 5.000 euros, pero ¿qué sentido tiene comprarte 5.000 euros en gafa de sol? Yo creo que hay que ser un poquito razonable. Puedes encontrar unas gafas que estén a la moda, que tengan estilo y que además te protezcan por unos 40 euros. De ahí en adelante puedes encontrar cosas muy majas. ¿Cómo sabemos que unas gafas tienen esa garantía de calidad? En teoría dicen que el Marchamo CE es la garantía de calidad, pero esto ahora mismo se falsifica. De hecho, prácticamente todas las top mantas llevan el CE y es una falsificación. En las ópticas tienen instrumentos específicos que sí que determinan los filtros ultravioleta que tiene cada lente. Entonces, si tenemos algún interés o alguna curiosidad, lo importante es ir a consultarlo. Hay que tener cuidado, como bien decías, porque además no solo ponernos las gafas cuando hace muchísimo sol, sino también cuando está nublado, es importante taparnos. Los ultravioleta, los A, pasan a través de la atmósfera durante los 365 días del año. Eso por un lado. Y por otro lado, no solo es la intensidad, sino la incidencia de la luz, cómo esos rayos dan en nuestros ojos. De hecho, hay estudios que en primavera y en otoños, como la incidencia es muchísimo más horizontal, nos puede dañar mucho más que lo que puede ser el sol que nos viene directamente en la vertical. Los ojos de los niños son más vulnerables que los adultos a los efectos nocivos de la radiación solar. Sí. La cuestión es que los niños tienen una pupila, la niña del ojo la tiene una pupila, es muy grande. Entonces, la luz penetra muchísimo más, daña muchísimo más el ojo. Y luego, además, los adultos, por edad, el propio cristalino se nos va amarilleando. Nos amarillea por edad y nos amarillea porque nos ha estado protegiendo frente a esas radiaciones. Los niños lo tienen completamente transparente. La luz dañina pasa directamente a retina. ¿Son peligrosas las lentes de juguete? Sí. Como poco, sí, por los colores, que muchos colores son inadecuados. Los niños muchas veces las rayan, las estropean y eso hace que la luz incida también de manera perjudicial en los ojos. Y luego, pues la calidad supongo que es de juguete. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí que hay padres que a lo mejor se piensa que no tienen consecuencias, que a los niños se les pongan esas gafas de juguete. ¿Cuáles pueden ser un poco los problemas? A ver, conjuntivitis, ojo rojo y que puedan tener pequeñas quemaduras incluso en el ojo, una queratitis por sol. Volvemos a hablar de problemas a corto plazo. A corto plazo y luego a largo plazo. Al final, una buena gafa te está previniendo unas posibles cataratas tempranas o una degeneración macular. Como hablamos, las gafas de los niños tienen que estar homologadas, al igual que las de los adultos. Las lentes ideales, ¿cuántos rayos UVA deberían de bloquear? Los ultravioleta que nos vienen, el 100%, el 95% de los ultravioleta que nos vienen. Porque una cosa es los ultravioleta y otra cosa es la luz visible. Necesitamos ver, que lo hacemos a través de la luz visible. Son los ultravioleta los que no vemos los que nos perjudican. ¿A qué edad es recomendable que los padres comiencen a poner gafas de sol a sus hijos? Lo importante es un sombra y una visera en el momento en que haga un poquito de luz. Y luego a partir de que el niño vaya cómodo con las gafas. Porque es cierto que hay niños que les incomoda mucho y se las quitan todo el tiempo. Entonces, bueno, pues ir enseñándoles poquito a poco, igual que ayer les enseñamos, a llevar zapatos que tienden a quitárseles o a llevar determinadas cosas que a ellos al principio les incomodan. Bueno, pues como importante, ¿no? Y yo creo que cada vez además más la gente se está concienciando del uso de las gafas. No sé, vosotros también lo veis. Creo que la sociedad cada vez se conciencia más en todos los aspectos de la salud. Sí, importante además no solo al ir por la calle, sino en los deportes al aire libre. Tener cuidado también ahora con el hecho del senderismo, de estos deportes. Sí, ahí normalmente, según la protección que tienen las gafas, se dividen en categoría, una gafa transparente es categoría 0, 1, 2, 3 y 4. En los deportes de alta montaña, mar o incluso el senderismo, si vamos por zonas muy verdes, sí que conviene llevar una categoría 4. Son filtros más potentes y el lente suele ser un poquito más oscuro. Y aquí te tenemos aquí, Enar, como son días donde están brotando mucho las gramíneas, hay mucha gente que está continuamente rascándose y frotándose, mejor dicho, los ojos. Está viendo también mucha conjuntivitis. ¿Qué consejos darías, Enar, a la hora de echarse esas gotas también? De cara a las alergias, llevar el tratamiento adecuado que le ponga el especialista pertinente, lavarse con suero fisiológico o con lágrima artificial que le va a aliviar y luego las gafas de sol que le van a proteger. Las gafas de sol yo las llevaría durante todo el año. En el caso de que se sequen los ojos también, ¿no? Ahora de cara a la alergia. Sí, sí, sí. Una buena lágrima. Hay muchísimas marcas en el mercado. A cada persona le va bien un tipo de lágrima porque depende también de las características de tu ojo. Te puede ir más una lágrima un poquito más densa, con más componentes de una cuestión o de otra. Entonces es el... O hablar con el especialista, ver qué lágrima nos va bien y luego utilizarla. En general las lágrimas se utilizan un poco a discreción, cuando nos acordamos más cuando las necesitamos. Pues Enar, gracias de verdad por habernos acompañado una vez más a cita previa. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos con nuestro reportaje diario de Implante porque hoy vamos a conocer más de cerca la clínica de La Milagrosa desde Madrid. Conocemos las nuevas tecnologías que utilizan este implante. Acompañamos al doctor Rodrigo Martínez Orcajo a la clínica La Milagrosa en Madrid para conocer las técnicas que utilizan en la realización de implantes. Conoceremos el quirófano desde dentro. Estamos ante la joya de la corona de lo que es la clínica La Milagrosa y en colaboración con implante. Estamos dentro de un quirófano en el cual disponemos de un navegador quirúrgico. Este navegador nos va a permitir tener conocimiento exacto de los diferentes instrumentos que utilizamos a la hora de hacer la cirugía. Y tener conocimiento a tiempo real de la situación del paciente o del cráneo del paciente y la relación con nuestro instrumental. Esto lo que va a permitir es que para casos muy muy complejos vamos a tener una gran precisión a la hora de colocar los implantes dentales. Básicamente funciona igual que si fuera un GPS pero del cerebro. Lo que le permite este tipo de tecnología a los cirujanos es poder localizar estructuras anatómicas cuando van a hacer una intervención determinada. Estructuras anatómicas del paciente que son críticas o sensibles a donde vayan a trabajar con este tipo de instrumentos. Entonces lo que tenemos aquí es un sistema de navegación que cuenta con un sistema de localización. Aquí lo que veis es una cámara que detecta la posición en el espacio de los instrumentos que maneja el cirujano. Con lo cual el cirujano cuando está trabajando pone el puntero sobre la zona donde está trabajando y directamente el navegador le va a mostrar las coordenadas exactamente. Una tecnología generalmente aplicada en neurocirugía, en traumatología y que supone una herramienta con la que puede realizar tratamientos más exactos, más precisos y por lo tanto más seguros. Pues para esos casos en los que el paciente ha perdido mucho hueso hay que ser muy precisos a la hora de colocar los implantes dentales. Para eso nos puede servir. De hecho el navegador va a identificar cualquier estructura que tengamos en el maxilar y en el cigoma. En concreto para lo que más lo usamos aquí en implante es para los implantes cigomáticos. Los implantes cigomáticos como ya hemos hablado otras veces son unos implantes anclados en la zona del pómulo. La zona del pómulo es relativamente compleja ya que el cigoma está haciendo una forma de arco. Entonces tiene un hueco por detrás y también tiene una forma circular. Además tiene zonas adyacentes importantes como son la órbita o las fosas nasales. Uno de los elementos fundamentales del navegador es el sistema de localización. Lo que tenemos aquí es una cámara de luz infrarroja que lo que permite es detectar la posición de los instrumentos en el espacio. El navegador a través de esta cámara es capaz de detectar la posición de estos instrumentos y facilitarle al cirujano la localización exacta de la punta del instrumento que está manejando. ¿En qué nos puede ayudar un navegador quirúrgico a la hora de realizar implantes dentales y cigomáticos? ¿Cómo se hacían hasta ahora estas cirugías? Pues nosotros por palpación palpábamos por ejemplo la base orbitaria y en función de donde teníamos nuestro dedo pues íbamos siempre a fresar por debajo. Un aparato de este tipo nos va a permitir ubicar la dirección de nuestro instrumental al lugar planificado. La ventaja que tiene el sistema de navegación es que esas coordenadas se las muestra tanto en dos dimensiones como las imágenes que veis aquí como en tres dimensiones donde el cirujano va a poder simular por ejemplo un plan quirúrgico y va a ir por ejemplo puede ir directamente hasta la lesión y hacer reconstrucciones de volúmenes o por ejemplo puede hacer una planificación. El instrumental que estoy utilizando es el puntero azul entonces vamos a poder ubicar perfectamente el maxilar del paciente y como veis en la zona donde estoy tocando el puntero azul es donde me está marcando. De otra manera en la otra ventana, la ventana de la derecha podéis ver el punto, este es el punto de origen, el punto final, la meta. Ahora el navegador quirúrgico nos va a proporcionar una información exacta. Y que nos permitan vivir más cómodamente a los cirujanos y sobre todo a los pacientes. Que sepan ellos que vamos a reducir los riesgos intraoperatorios y posoperatorios. Navegador quirúrgico que se aplica a un amplio abanico de cirugías. Bueno pues el cirujano lo que puede establecer cuando tiene que hacer un abordaje es seleccionar una zona de interés y fijar un punto objetivo y luego establecer un punto de entrada. Con lo cual puede simular lo que es la trayectoria del abordaje y simular la vía por la que él va a entrar digamos hasta esa lesión. De la misma forma que aquí lo estamos haciendo por ejemplo en una cirugía tumoral de cráneo. También lo hacen de forma similar para cirugía de columna para la colocación de tornillos pediculares. Pues se pueden hacer de la misma forma, planificar previamente y luego durante la intervención siguiendo con los instrumentos quirúrgicos seguir esas trayectorias con distintas vistas. Una técnica que evita el error humano. Nosotros lo que solíamos hacer era palpar el reborde inferior orbitario y en función de eso pues fresábamos. Pero en un momento en el que estamos con el paciente intubado, el paciente tumbado, el factor de no colocar exactamente el dedito ahí, nos podemos desviar o a veces la órbita es cóncava en la base orbitaria, nos podemos meter. Es decir, nosotros por mucho que palpemos no palpamos el suelo de la órbita. En cirugías complejas o cirugías donde hay estructuras delicadas por ejemplo como la zona de lenguaje o zonas motoras es un elemento fundamental ya que estamos hablando de presiones milimétricas por debajo del milímetro. Que le permita al cirujano evitar vasos, evitar dañar zonas sanas, hacer restricciones más completas, más seguras o en la colocación de implantes pues como decíamos colocar implantes con precisión de milímetros. Como podéis ver aquí estoy tocando el nervio infraorbitario y el aparato me está marcando exactamente en el nervio infraorbitario de tal manera que no lo voy a tocar. Prácticamente el sistema, porque el paciente sangra pero en realidad nosotros con mirar a la pantalla, ver cuál es nuestro origen y ver cuál es nuestra meta, podemos alinear exactamente esos dos puntos y casi sin mirar a la cabeza del paciente, fresarlo. Entonces esto para la cirugía tradicional pues es un paso, es un plus, es un paso más adelante. Dentro del Hospital La Milagrosa y dentro de Implante han querido hacer uso de este tipo de aparatos para ser capaces de intentar dar una solución a esos pacientes que habitualmente no la tienen. Les hablamos ahora del escáner neuroquirúrgico o ARM. El equipo, uno de los pocos existentes en el mundo, tiene integrado el modelo más avanzado de neuronavegador, de forma que la navegación se produce en tiempo real y no es necesario realizar un estudio previo como venía ocurriendo hasta ahora. Durante la intervención quirúrgica el sistema nos proporciona imágenes multidimensionales en dos dimensiones y volumétricas en 3D, así como imágenes fluoroscópicas, todo ello en tiempo real. De esta manera podemos ver la anatomía del paciente en todo momento, comprobar cómo evoluciona de la cirugía y verificar los cambios quirúrgicos con una imagen volumétrica antes de que el paciente salga del quirófano. Aquí tenemos el OARM, que es un sistema de imagen intraoperatorio. Lo que nos va a permitir es actualizar la imagen que teníamos previa a la cirugía, pues para tener una imagen real. Los beneficios que tiene este equipo es poder comprobar, en el caso de la cirugía de la columna, los imprantes que se han colocado, para comprobar que están en el sitio planificado y en caso contrario, antes de cerrar al paciente, poder recolocar ese implante. Para la cirugía de cáncer también nos permite comprobar que está todo el tumor, por ejemplo, reseccionado o la colocación de un electrodo profundo, comprobar que está en la trayectoria y se haya planificado. El táctil de operatorio dura unos 13 segundos, entonces, bueno, el traspaso de las imágenes al navegador podemos conocer, pues eso, en 13 segundos, que está todo como se haya planificado. En caso contrario, pues el cirujano tiene la oportunidad de corregir el electrodo o el implante que se ha colocado. Gracias a su diseño y a su tamaño es fácilmente manipulable. Es un sistema muy portátil, entonces, simplemente retirándolo todo en bloque, podemos incluso abrir la puerta sin tener que desplazar al paciente ni la mesa. Proporciona muchas ventajas porque el cirujano lo puede retirar en cualquier momento. Tiene también la posibilidad de memorizar unas posiciones determinadas a la hora de tomar las imágenes que siempre se pueden recuperar en caso de que quiera repetir esas imágenes. El neuronavegador, que asociado al TC intraoperatorio o ARM, aporta al cirujano muchas ventajas. Usar incisiones menores, preservar los tejidos sanos con mayor seguridad, disminuir las complicaciones, el dolor posoperatorio, el tiempo de recuperación, la necesidad de controles radiológicos y la necesidad de reintervenciones. Ahora sí, nos despedimos. Gracias. 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 Gracias.